Y bueno, esto es un nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a estar jugando Crocs World Quien sabe que juego sea este cabrón Yo nada mas lo vi y lo instalé O sea, es un juego gratis Para el Xbox, o sea, esta sección se va a llamar Juegos gratis Que serán buenos o malos No sé cabrón Lo que sí sé es que es como una imitación barata Eh, Mario Mario Bros, ¿no? Miren ¿Dónde está? Es un pinche cocodrilo, güey Y a ver de la música es muy desesperante Es muy feliz pero muy desesperante a la vez, cabrón ¿Qué hay que hacer? Oh, miren, hay que recoger a estas mamadas ¿Lo podemos matar? ¿Cómo se murió? Dejó a esta plaza Así que A ver, ¿qué tan saltos puede dar? ¡Ah! ¡Qué buen salto! Vamos a ver los poderes que nos da esta mamada ¡Ah, nos dio un casco! ¡Ay, se vuelve a vallar! ¡Hasta la próxima! ¡Está bien culero! A ver, o sea, está culero Pero, oh, miren, no es para romper los bloques Pero me imagino que debe ser entretenido, ¿no? O sea, matar a estos güeyes es entretenido Más porque cómo se mueren, ¿no? A ver ¡Para el imbécil! Y ya, prácticamente es lo que haces, cabrón Si es como un Mario Bros, pero chafón Gratis y de un cocodrilo Con poderes demasiado tontos A ver, corre Pero es que van a usar animales O sea, ¿qué pasará? O sea, si los aplastamos se hacen todas mierdas Pero si los golpeamos, ¿qué hacen? ¡Ah, se hacen igual, pero de cabeza! Pero, creo que está bien ¿No? ¿Eso qué es? B o X para lanzar piedras Acabo de lanzar piedras, güey O sea, esta mamada aquí a ver otra vez Es que, ¿por qué? Estaría tan chido que hicieran otra pinche jeta Es que no O sea, está cagado Sí está divertido Porque está bien pendejo ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, me hice chiquito! ¡Ah, no, no, me hice chiquito! Nada más Y sé, ¿qué pasó? Creo que perdió una vida, ¿no? Pero creo que hasta ahí ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que perdió una vida? A ver A ver, eso no pasaba en el Mario Bros. original ¿Sí? No perdías una vida por tiempo ¡Oh, qué! ¿Qué pasó? O sea, este juego Es donde te apareces Y mueres, cabrón A ver ¡No, qué! ¿Cómo que Game Over, imbécil? Pues sí, yo perdí por su culpa O sea, definitivamente Los juegos gratis Son una caca Ya quedamos que esto es demasiado Demasiado infantil, ¿no? O sea, está como que muy pensado A los morritos Y ni siquiera creo que para los morritos, güey Yo igual me Si yo fuera un morrito Y mi mamá me dijera Mira, hijo Tienes que haré un juego bien bueno Es tipo Mario Bros Pero eres un cocodrilo O sea, me diría No, no chingues, jefa No chingues Neta Un pinche juego Que parece tipo Mario Bros Y es un cocodrilo Aparte, vean los pinches caracoles, jefa No mames A ver, un pinche lento Es que sí Yo soy un niño muy grosero O sea, cuando era morrito Era muy grosero, cabrón Así que Debo haber dicho eso A ver, Easy Lab Por ejemplo Tenemos el casco Y si le pegamos aquí Nos da piedras Ah, sí, sí Esto sí lo pasamos, ¿no? Y ahora Aventamos esta madera La verga A chingar a su madre Pinche coracol Y ahora Miren lo complicado Ay, no sé a dónde ir Vamos abajo, vamos arriba, cabrón Vamos abajo, vamos arriba Pues arriba Oh Se chingó mi piedra Aventamos de un piedrazo Oh Oh ¿Cómo que nivel 1 despejado? Esto era lo complicado Por lo que morí dos veces, cabrón Lamentable A ver Ay, cabrón Se hizo de noche Hijo de su puta madre Esto ha de estar más interesante Oh, miren Lo chido es de que No nos quita la piedra Es que como suena A la suena bien tierno Cuando las matas Ay, no mames Miren un pescado ¿Le podemos pegar? No le pasó nada Ah, no, sí le pasó La pendejamos Wow Uy, eso está Este es el mejor juego Que he probado En la vida, cabrón Miren Ay, nos da piedras Ay, matamos un cangrejo Ay, hay ruinas mayas O sea Hay que darle otra vez a este imbécil Poc, poc Ah, huevo Oh, casi nos mata, eh La verga, cangrejo Y dile a tus amigos cangrejos Que no vengan por aquí, cabrón Aquí estamos los pinches cracks Nosotros somos los chingones Aparte, miren Me veo muy feliz con mi casco, ¿no? Como que no le importa a este imbécil Ay Matar Oh Oh O sea, les estaba diciendo que a este imbécil No le importa matar a los animalitos Pero Se dieron cuenta En vez de quitarnos una vida Nos quitan Las piedras Es demasiado estúpido Pero Lo quitan Eh, eh Aquí debe haber un cangrejo, ¿no? Ah, una pirañita Toda la pinche cangrejo puto Toda la pinche cangrejo puto otra vez ¿Qué? ¿Nivel no has despejado? ¿Tan complicado es esto? El modo de prueba consta de esos niveles Para comprar ¿Cómo que comprar? ¿A qué te refieres? O sea, ni siquiera es gratis Totalmente, cabrón Esto es una farsa, cabrón A mí me dijeron Ese es un juego gratis, hermano Te va a gustar Eh, ya sé lo que te digo Juegos gratis, juegos gratis Pero vean Ahora hay que comprar esta mamada Y aparte cuesta 53 barros Todavía cuesta 10 barros Y dices Bueno, va, lo vale Pero no Chinga tu madre Pinche juego culero Espero que el video les haya gustado Y si fue así Pueden dejar un like Comentar, suscribirse Decir Pinches juegos gratis Son una cagada O decir Cúmpralo, cabrón No voy a comprar Obviamente No voy a comprar No voy a gastar 53 pesos Por esta mamada De por sí Está demasiado aburrido La pinche música Está algo ¿Cómo se podría decir? Está algo castrosa, cabrón Así Pero bueno Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!